Buenas tardes, soy el doctor Pedro López y bueno, en esta ocasión yo les voy a comentar acerca de un tema que también es importante que ustedes lleven a cabo y que aparte pues va a ayudarles en su quehacer del día a día como médicos en la comunidad a la que ustedes vayan a dirigirse. Esto es acerca de los recursos comunitarios. ¿Qué son los recursos comunitarios? Pues vean, se entiende por recursos comunitarios aquellas personas que de manera voluntaria o como parte de la institución realizan actividades principalmente de promoción de la salud y preventivas directamente en las comunidades por lo que se habla de recursos comunitarios voluntarios y recursos comunitarios vinculados con la institución. Muy seguramente algunos de ustedes pudiera ser que hayan hecho su servicio social en campos clínicos rurales, en donde a lo mejor tenían que tomar en consideración a estos personajes que también son importantes en la promoción de la salud, que son los recursos comunitarios, como podrían ser las matriarcas, las personas que a lo mejor fueron capacitadas en algún momento, que eran las parteras. Todos estos son recursos voluntarios. Sin embargo, también hay recursos comunitarios vinculados con la institución, es decir, dentro del equipo integral que tiene que llevar a cabo atención a la salud, podría estar a lo mejor el promotor de salud o el agente comunitario que es el que nos va a ayudar a acercarnos a la comunidad. Bien, de esta descripción se desprende que proteger la salud trasciende del ámbito individual al ámbito colectivo, pues se trata de que se cumple involucrando a la sociedad. Hay que tomar en cuenta esta situación y no confundir los recursos comunitarios humanos con los recursos comunitarios institucionales, porque también es necesario a veces hacer uso de los recursos institucionales, como son el presidente municipal o los comités de salud, que ya están instaurados como parte del gobierno y que nos van a ayudar sobre todo hacer la difusión de la información para que la comunidad asimismo tenga el poder de autocuidado y pueda acudir al centro de salud a atenderse por alguna situación de enfermedad. Dentro de este tipo de recursos se encuentran los promotores voluntarios de salud, las procuradoras y agentes de salud, promotores solidarios y docentes bilingües, entre otros. Recordar que también algunas comunidades a veces manejan alguna lengua o algún idioma. Entonces, tratar de verificar que dentro de nuestra comunidad haya estos agentes que nos puedan hacer, pues a lo mejor como traducción de toda la información que a lo mejor se trate dentro de la comunidad. Es importante también que tomen en cuenta la cultura que cada una de las comunidades tiene. Muchas veces también hay comités de ancianos, hay comités de mujeres que también dentro de la comunidad llegan a ser parte importante para que podamos hacer la difusión de nuestros programas o de la atención en salud. La institución brindará a los voluntarios la capacitación necesaria y continua para el desempeño de sus labores y los dotará de los insumos necesarios. Cuando se trate de los recursos comunitarios que son parte de la institución, pues obviamente ellos tendrán cierta capacitación que les permitirá a lo mejor acercarse a la comunidad. Una forma importante, una forma como ejemplo que yo les podría compartir es que se acerquen, por ejemplo, al padre de la comunidad. Él muchas veces cuando lleva a cabo ciertos avisos, puede llevar a cabo también a través de megáfono o de avisos a la comunidad, la cuestión en cuanto a difusión en salud. Pensando, por ejemplo, en un brote, en alguna enfermedad que se esté presentando con un aumento de casos en la comunidad, yo creo que sería muy importante que ustedes pudieran acercarse a todas estas autoridades que puedan ayudarles a que la comunidad los acepte y que de esa manera también puedan brindarles información a las personas de la comunidad. Bien, como tal, un agente comunitario desempeña funciones de educación sanitaria y envío de pacientes en relación con una amplia gama de servicios. Brinda apoyo y asistencia a comunidades, familias y personas a través de medidas de salud preventiva y del acceso a servicios de salud. ¿Qué tareas puede llevar a cabo el agente? Planificación familiar, control de infecciones, intoxicaciones, abuso de drogas. Ayuda a las familias a lograr competencias y los recursos necesarios para mejorar su estado de salud. Emprende campañas, divulgación de la atención, inmunización de niños y atención sanitaria periódica. Es decir, muchas veces cuando ustedes han estado a lo mejor en alguna comunidad se han dado cuenta de esto que le llaman descarcharización del pueblo. Eso es muy importante que se lleve a cabo, sobre todo para evitar todas estas infecciones o enfermedades transmitidas por vectores. Otro de los ejemplos que también podría ser cómo acercarnos a través de los recursos comunitarios al pueblo o a las personas es también a través de esta parte de la inmunización. Muchas veces también el agente comunitario o la procuradora de salud a veces llega y nos dice, cierta persona, cierta familia no ha venido a su vacuna, entonces probablemente a través de ellos es como nos podemos acercar a las personas que faltan por inmunizar y de esa manera tener una mayor cobertura. Ojo aquí, es muy importante recalcarles que a veces también se puede hacer uso de la medicina tradicional. Sin embargo, esto debe de ser considerado como un apoyo a la atención en salud, más no como una forma de llevar a cabo la cobertura. Entonces, tomarlo en consideración. Bien, los recursos comunitarios pues constituyen un puente entre los dispensadores de servicios sanitarios, sociales y comunitarios y las comunidades que pueden tener dificultades para acceder a ellos. Una de las actividades más importantes es la referencia de pacientes a las unidades de salud. Algunos recursos comunitarios forman parte de la estrategia de extensión de cobertura y cumplen, entre otras funciones, la de hacer llegar acciones básicas de salud fundamentalmente a las comunidades de poca concentración poblacional. Algunos centros de salud son considerados centros de salud rurales de población dispersa. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el centro de salud se encuentre estratégicamente en un lugar en el que a lo mejor esté accesible a la población, muchas veces hay ciertas comunidades o localidades dentro del mismo municipio o incluso zonas que se encuentran más alejadas del centro de salud que a lo mejor no tienen ese acceso al centro de salud. Entonces, los recursos comunitarios precisamente nos permiten apoyarnos en ellos para que podamos ir, por ejemplo, a las casas de salud que se encuentran en esas localidades y entonces poder llevar la atención en salud, llevar a lo mejor el vial de inmunización, la vacuna, también a lo mejor ir y fomentar cierta campaña de salud que tengamos. Por ejemplo, una situación que se presentó en alguna ocasión en el estado de Guerrero, que muy seguramente ustedes están familiarizados con ese tipo de situaciones, salió un brote de hepatitis, hepatitis C en una localidad alejada que estaba lejos a 30 minutos del centro de salud. Pues bien, se tuvo que llevar a cabo un cerco sanitario con una búsqueda intencionada de casos y no hay nadie más que las personas que se encuentran dentro de la comunidad que nos permiten ir y que de esa manera no nos vean como desconocidos dentro de la población. Entonces, ellos iban de casa en casa preguntando si había algún caso de hepatitis y efectivamente se identificaron tres casos de hepatitis que afortunadamente hubo manera de identificarlos y de concentrarlos para que de esa manera no siguiera habiendo un brote. Se hizo sanidad del servicio de agua, nos proporcionaron algunas pastillas de cloro para que de esa manera los tinacos se encontraran sin problema más para esta situación que se estaba presentando y bueno, afortunadamente tuvimos el apoyo de esos recursos comunitarios. Entonces, tomen en consideración también el poder tener a su alcance a estas personas que incluso ya llevan tiempo siendo voluntarios y que de alguna forma ya tienen con la experiencia un aporte para que ustedes puedan llevar a cabo su quehacer del día a día como médicos en la comunidad. Bien, ahora, ¿qué se entiende por promoción de la salud y participación social? Es algo que muchas veces como médicos puede pasar por alto, algunos probablemente no lo sea, pero esto nos va a permitir prevenir en algún momento tener un aumento de casos o un aumento en cierta, en la incidencia de alguna enfermedad. ¿Cuáles son las actividades que normativamente considera la ley general de salud como promoción de la salud? Es la educación. ¿Con qué objeto? Con inculcar hábitos saludables en la población, es decir, capacitarla para tomar las decisiones más adecuadas a fin de protegerse de daños potenciales. Otra actividad es la de nutrición, es decir, garantizar una mejor alimentación entre la población. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud, es decir, sanear el ambiente y controlar los riesgos que de éste se derivan. Salud ocupacional, minimizar los riesgos laborales, fomento sanitario, mejorar continuamente los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades que puedan poner en riesgo a la salud de la población. Tomen en cuenta que todas estas actividades de promoción van a poder ayudarse a través de los recursos comunitarios para que de esa manera se fomente la participación social. Es una actividad que debe de ser en conjunto, tanto del personal sanitario, como es el auxiliar de enfermería, el promotor, la enfermera, el mismo médico, como también parte de la población que nos pueda ayudar a llevar a cabo estas actividades. Cambios en los modos de vida y condiciones del entorno para una nueva cultura para la salud es lo que nos permitiría, a través de las acciones que ya les comentaba, nos ayudan los recursos comunitarios, acciones educativas y comunicación social para promover condiciones saludables, crear vínculos formales con las comunidades para que sean aprovechados los recursos disponibles y lograr entornos sanos. Ya les hablaba yo de dos distintos tipos de recursos comunitarios, los recursos comunitarios humanos y los recursos comunitarios institucionales, una forma que nos puede ayudar a vincularnos con la sociedad o con la población en sí, podría ser a través de la radio, a través del megáfono, a través de diversas fuentes que nos permitan a lo mejor hacer promoción y divulgar o difundir entre la gente las acciones de promoción en salud. Poder de los ciudadanos para cambiar sus modos de vida y desarrollo, comportamientos y el ambiente. Igual comentarles, como hace rato les decía, a través del ejemplo en el que la gente regularmente hace descacharización una vez al año en su comunidad, poder incentivar para que esto no aumente el número de casos o la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores. Bien, y como tal la organización comunitaria nos permitirá hacer equipos multidisciplinarios de salud. Es decir, en la comunidad podemos hacer algún comité que nos permita ayudar en el caso de que lleguemos a tener algún conflicto dentro del centro de salud. ¿Cómo qué? Podría ser a lo mejor que dejemos de tener agua. Eso creo que sería algo importante porque no podríamos estar atendiendo a la gente sin podernos lavar las manos. Entonces, a veces puede que se llegue a descomponer la bomba de agua o a veces a lo mejor no llega suficiente recurso al centro de salud y entonces tenemos que hacer uso de los recursos humanos, tanto comunitarios, perdón, de los recursos comunitarios humanos como recursos comunitarios institucionales. Apoyo a las personas en la toma de decisiones basadas en evidencia para fortalecer el autocuidado, como yo ya les comentaba. Implementación de acciones de capacitación, educación y apoyo por parte de estos equipos multidisciplinarios. Identificar a las organizaciones que otorgan atención a la salud en las comunidades. No solamente a nivel municipal, también tenemos que tomar en cuenta que hay recursos comunitarios a nivel entidad federativa, a nivel estatal, a nivel localidad. También podemos hacer uso de los recursos o de los programas que ayudan a que nosotros tengamos un fomento a la salud. Y identificar y promover vínculos, organizaciones sociales y culturales. Pues ya les comentaba, hacer organizaciones y sobre todo a través de los recursos comunitarios, tratar de llegar a aquellas personas que probablemente no tengan esta cultura del autocuidado y de que tengan que atenderse cuando tengan algún problema de salud. Bien, ya para concluir y para integrar un poco la información que les comentaba, pues ustedes pueden hacer recursos, pueden hacerse uso de los recursos comunitarios a través de las autoridades locales y municipales, de los maestros, la religión, como ya les comentaba, hay grupos de poder, sobre todo en las comunidades indígenas que muchas veces se tiene ya como un líder dentro del grupo, dentro de la población que nos permita a lo mejor acercarnos un poco a la población, como puede ser el brujo, como puede ser la persona que está a lo mejor con más autoridad sobre la población y también a través de los consejos de ancianos y organizaciones comunitarias, los comités de salud que también ya están instaurados por el gobierno municipal, auxiliares y casos de salud, las parteras que muchas veces ya son personas que desde hace tiempo fueron capacitadas incluso por las jurisdicciones sanitarias y que pues de alguna forma también tienen cierto poder o convencimiento dentro de la población y terapeutas tradicionales y como les comentaba reiterándoles, la medicina tradicional debe de considerarse sólo un apoyo más no parte de la cobertura de la atención a la salud. Pues por mi parte sería todo, les agradezco a todos su atención, que tengan buena tarde. Gracias.